Y continuamos con Mi Parque, tu casa y qué alegría estar con ustedes para presentarles un nuevo tema y algo que seguramente nos concierne y nos interesa a todos. Hay un personaje, un invitado especial que tenemos que arrancó con una campaña. Ya lleva bastante tiempo promoviendo algo contra el bullying, a quién no le pusieron un apodo, a quién no se lo gozaron o le hicieron el matoneo en el colegio y en muchas otras partes. Pues yo creo que entonces para hablar de estas situaciones vamos a darle paso a Manuel San Juan, creador de la campaña Eres Único, no te quedes callado. ¿Qué más Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Pero Manu, contanos, ¿cómo creaste la campaña de Eres Único, no te quedes callado? ¿Cómo nació esto? Bueno, nació porque yo sufrí bullying en el colegio, entonces por eso creé la campaña Conté al Bullying. ¿De qué colegio eres, Manu? No puedo decirlo. No lo puedo decir, listo. ¿Cuántos años tienes? 26. 26. Y ese bullying que te hacían, ¿qué te decían? ¿Cuáles eran las acciones? ¿De estas personas contra ti? Me pegaban, me insultaban, las inventaban chismes y creaban cuentas falsas para molestarme. ¿Y cuál fue tu acción? ¿Qué hiciste tú frente a ese bullying? ¿Cómo actuaste y cómo te asesoraron en el colegio? Las directivas siempre me quisieron ayudar para evitar el bullying. Y digo que por eso trata mi campaña, que nadie se quede callado. Entonces yo le decía a las directivas, le decía a mis papás, le decía también a los profesores lo que estaba pasando. Muy bien, entonces no te quedaste callado, no te guardaste la situación y buscaste en primera instancia a tus profesores. ¿Qué hicieron los profesores con las personas que te hacían esas acciones? Ellos me decían, ignore a sus compañeros, entonces yo los ignoraba. ¿Y vio resultado? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿y en la casa? ¿Qué te decían los padres? ¿Ellos qué opinaban de esa situación? Porque es muy difícil. Porque uno va al colegio, al trabajo, a muchos lugares y de repente encontrarse con enemigos que uno no buscó es algo muy complicado humano. Entonces, ¿cómo era la reacción de tus padres? ¿Ellos qué opinaban? Ellos opinaban que ellos decían que tenían que tomar acciones porque uno de mis compañeros me decía, San Juan, acompañaron a llenar el termo. Yo los acompañé y mis compañeros llegaron y me echaron a ver viendo en el pie. Bueno, mano, ¿y crees que ya sanaste esas heridas, que ya superaste esos problemas que tuviste con el bullying? Sí. Y es ahí donde entonces ya tú quieres enviar ese mensaje para ayudar a otros. ¿Hace cuánto estás con la campaña de No Te Quedes Callado? Sí, el 2016. 2016, o sea, ya llevamos tiempito. Y en esta campaña has encontrado el apoyo de muchas personas, de muchos medios de comunicación. ¿Cómo ha sido el buscar el apoyo de los artistas, por ejemplo? ¿Qué artistas te han acompañado? Por ejemplo, con Gabo de Pasabordo, y creé una canción anti-bullying, que llamada No Te Quedes Callado. Y también con otra artista que llama David Herón, que fue ellos dos, Gabo y David Herón, crearon conmigo una canción que llama Somos Uno. Muy bien, y aquí estamos viendo imágenes de algunos saludos, de algunos mensajes de personas que se suman a tu campaña, que dicen, venga, qué bonito esto que ha iniciado, Manuel, y vamos a dejar este mensaje. Escuchemos un poco de estos artistas, de estos mensajes. Por favor, en los colegios, en las universidades, incluso en las casas, no más. Llegó la hora de decirle no más al bullying, y Manuel, se va a mantener algo muy importante que decirles. ¿Cómo es que el eslogan? Eres único, no te quedes callado, basta de buscar. No te quedes callado, tú eres único, te lo dice pasaporte. Un saludo a Manuel San Juan, buena vibra, y recuerden no más bullying. Un abrazo. Hola, soy Mariana Cajón, eres único y no te quedes callado. Hey, ¿qué más, Manu? Manuel San Juan, amigo, me haces falta, te quiero, bro. Y sabes que siempre estoy contigo, con esa campaña tan bonita, en contra del bullying, porque no queremos más bullying, todos tratémonos con amor siempre. Dios te bendiga, y un abrazo a toda tu familia, y a todos tus amigos. Somos uno, tú y yo. Así es, todos somos únicos, y debemos respetarnos. Yo soy María, y los invito a que digamos no más al bullying, no solamente en colegios y universidades, en la vida entera. Observar sin juzgar es la mejor manera de presentar el grado más alto de inteligencia y conciencia. Y esto va para toda la gente que está con la campaña de Manuel. Un beso gigante, no más bullying, no más juzgar, no vale la pena. El amor es... Y con los falseros de Piso 21, eres un hijo, vas a el bullying. Manuel San Juan, a ver, por aquí está. ¿Cómo dice? Cuando tú quieras me llamas... Canta, canta un poquito. Tú me llamas, soy el que te llamó, y el que te lo da... No al bullying. Los unidos de la campaña de mi falsero Manuel San Juan, no al bullying, más, todo más. Todo con amor. Se desquiere mucho Piso 21 en la casa. Pero el amor, somos uno, tú y yo, solo abre el corazón. Muy bien, Manu, promoviendo la sana convivencia a través de la música. Entonces, compusiste una canción. Sí. ¿Y de qué habla la canción? Cuéntanos. La canción habla de que todos somos uno. Y habla también sobre las personas. Muy bien, sobre las personas, todos somos únicos, todos somos seres especiales, con algo que nos diferencia. ¿Qué hace diferente a Manuel? ¿Qué te hace único a ti? Muchas cosas. ¿Como cuáles? Contame, por ejemplo. Como cantar, y que no son muy sociables. Y sobre todo, Manu, que tienes estas iniciativas para ayudar a otras personas. ¿Cómo funciona la campaña, Manu? Tú visitas de pronto colegios, tú organizas de pronto reuniones, conferencias, eventos. ¿Cómo funciona este mensaje que tú quieres llevar? La idea que yo tengo, si Dios me lo permite, es irme por toda Latinoamérica con la campaña. Sí. Sí. Y también con la alcaldía de Medellín, si Dios no me lo permite. Bueno, a seguir trabajando por esos sueños, a seguir luchando. Ya llevas ya tiempito con esta campaña que nunca pasará de moda, porque siempre van a tener problemas los niños, los jóvenes. Aún, incluso uno de adulto, recibe bullying de algunos compañeros de trabajo. Entonces, creo que el mensaje puede ser fuerte y contundente, en la medida que uno se apropie de quién es uno, de que uno adopte esa valía, esa autoestima, de que uno sepa quién es, para dónde va, para no dejarse opacar por los demás. Manu, ese mensaje para los televidentes, un mensaje para las personas, para que no se queden callados. El mensaje que les doy es que, entre todos, podemos frenar eso en los colegios. Listo, ese es entonces el mensaje, Manu. Tus redes sociales, dónde te pueden seguir, cómo podemos conocer más de la campaña, mejor dicho. Este es el espacio para que promociones y para que impactemos más con Eres Único, no te quedes callado. Los invito a que se metan a mi canal de YouTube, ustedes ponen en YouTube, Manu de San Juan, no te quedes callado. Eso es el video de la canción. Y en Instagram, arroba Manu de San Juan 88, y el Instagram de la campaña, Eres Único, call. Venga, Manu, antes de despedirnos, usted sí me tiene que dar un secreto, pues. ¿Usted cómo hizo para contactar a María? Yo he tratado como de llamarla, de que me conteste, pero... ¿Usted cómo la hizo para contactar? Es que mi hermana me ayudó. Ajá. Mi hermana tiene una amiga, y la amiga de mi hermana me ayudó a conseguir el video. ¿Y los otros artistas? ¿Cómo hiciste? ¿También la hermana? Sí, mi hermana también me ayudó ahí con Barbie, que ella estaba haciendo una cosa con él. Entonces la llamaron. Sí. Entonces ella mismo me ayudó también con Barbie. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se llama la hermanita? ¿Tampoco? ¿Reservado? Bueno, ¿quiénes te apoyan entonces en esta campaña? ¿Quiénes están ahí contigo de codo a codo, de lado a lado? Mis papás. ¿Los papás, tu hermana? Mis papás y mis hermanas. Muy bien, Manu, gracias por compartir con nosotros este espacio, para mandar ese mensaje, para promover esta campaña, y muchos éxitos, y por aquí las puertas de mi parque, siempre abiertas para ti. Muchas gracias. ¿Yo puedo estar en algún momento en tu video? Sí. Entonces, mucha atención, porque este es el mensaje con Manuel San Juan, apoyando la campaña Eres Único, no te quedes callado, no nos guardemos las cosas, manifestemos esas situaciones por las que estamos pasando, por difíciles que sean. Ya lo saben, Eres Único, no te quedes callado. Manuel San Juan. Salud. ¿Qué tal, mi gente? Tú solo, gente, ya sabes, tú eres Único, no te quedes callado. No te quedes callado. Yo soy Juan, eres Único, no te quedes callado. Hola, hola, por acá. Alquilado a todos, y queremos recordarte que eres Único, así que no te quedes callado. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Guzzi, eres Único, no te quedes callado, basta de bullying. Eres Manuel, y yo lo estoy apoyando con mucho corazón, porque lo quiero mucho. Me encanta la campaña que estoy haciendo. Contra el bullying en el colegio, en los colegios. Ustedes no pueden hacer bullying ni permitir que alguien lo haga, porque eres Único y te lo mereces, ¿no? ¿Cómo es el hashtag? Eres Único, no te quedes callado. Nunca hay que quedarse callado cuando lo ves hacer, y nunca hay que hacerlo. Y si te lo hacen, tampoco te quedes callado. No al bullying, yo soy fan el único que quiero.